¡Hola mis amores! Una vez más, bienvenidos a nuestro canal Cocinando con Arely y Yarely. Esperamos que un día se encuentren muy bien. Les queremos pedir de favor que nos regalen un like y se suscriban a nuestro canal. ¡Hola! Hoy vamos a preparar una receta muy deliciosa. Gracias a mis cuñadas que ellas me enseñaron a preparar esta deliciosa receta. Es un jocón guatemalteco. Los ingredientes a continuación. Estos son los ingredientes que más se necesitan. Pollo. Nosotras tenemos un pollo entero. A mí me gusta lavar el pollo con limón. Ya lo tenemos bien lavado y cortado. También vamos a utilizar, nosotras le decimos mil tomates. En otros países creo lo conocen por tomatillo verde. Vamos a utilizar lo que son 8 o 9 mil tomates. También ajo. Eso va a ser al gusto. Un manojito de cebollín o cebollita verde. Un manojo de cilantro. Un chile pimiento o chile dulce. Así le decimos en mi país. Color verde. Una cebolla. Consomé. Sal. Y pimienta negra. Lo primero que nosotras vamos a hacer en esta ocasión es poner nuestro pollo a cocer. Yo lo voy a poner a cocinar acá en agua. Ya tengo aquí mi agua hirviendo. Para ponerlo a cocer solo le vamos a poner cebolla. Unos dos ajos. Y sal. Va a ser al gusto mis amores. Lo tapamos. Y dejamos que se nos cosa. En lo que el pollo se nos coce. Yareli va a lavar lo que es el mil tomate y el chile. Yareli mi amorcita venga a lavar los mil tomates y el chile mi amor. Yareli lava bien los mil tomates mi amor. Ok. Hola mis amores. Ahí está Yareli lavando los mil tomates. Miren. Ahí. Mi preciosa los va a lavar ahorita. Y mientras ella lava los mil tomates y el chile. Yo voy a poner el comal para poder asarlos. Ahorita vamos a poner nuestros mil tomates a asar. Gracias princesita hermosa. Eso también lo pueden poner a cocer en agua mis amores. Yo lo pongo a asar en el comalito porque a mí me gusta más de esta forma. Pero si ustedes no quieren hacerlo así. Solo lo ponen a cocinar en agua. Que queda casi igual mis amores. Miren mis amores. Ya el pollo ya está zancochándose. Porque así es como tiene que quedar zancochadito. Porque después lo vamos a poner a creer. Vamos a utilizar solo lo que es esta parte. Miren del cilantro. Y lo batimos de esta forma para poderlo poner a licuar. Y los cebollines. Yo nada más le quito lo que es esto. Ok mis amores. Ya los tomatitos ya se cocinaron. También ya se cocinó mi pollo. Ahorita lo que voy a hacer es sacarlo de acá del agua. Al principio creo no les comenté que iba a utilizar aceite ¿verdad? Vamos a utilizar lo que es tal vez una cucharadita o cucharadita y media de aceite. Para poner a freír nuestro pollo. Ya el aceite está caliente. Y vamos a primero a poner a sofreír lo que es la cebolla. A mi me gusta ponerle a sofreír cebollita primero. Y también le vamos a triturar unos ajos. Ahí si que usted va a ponerse los ajos que usted desee. Ya la cebolla y el ajo se ha cristalizado. Ahorita vamos a poner a dorar lo que es nuestro pollito. Vamos a poner a fuego bajito lo que es la estufa. Para que el pollo no se nos queme. Ahorita lo vamos a sazonar con pimienta negra. Esto es al gusto. Ahí si que usted le va a echar lo que usted desee. Y vamos a también a ponerle lo que es el ajito aquí en cilita. Miren porque esto es lo que le va a dar el sabor. El ajo y la cebolla. Esto es por lo que lo vamos a sazonar. Y el consomé se lo vamos a poner allá a lo que es a la salsa verde que vamos a hacer. Vamos a esperar que es en un dore. Mis amores, ahorita vamos a poner a licuar lo que es el chile, el miltomate, la cebolla. El cilantro y el cebollín. Ya hemos puesto todos los ingredientes acá en la licuadora. Ahorita le vamos a poner un poquito de agüita de la misma agua donde cocimos el pollo. También le vamos a poner consomé. Esto también es al gusto. Vamos a echar este poquito y después lo vamos a ir probando a ver como nos ha quedado. Ya nuestra salsa está bien licuada. Ahorita vamos a chequear nuestro pollo a ver si ya está dorado del otro lado. Miren como pueden ver ya está doradito. Miren. Ya todo está así. Ahorita le vamos a dejar caer la salsita. Ahorita lo vamos a dejar que hierva unos 3 a 5 minutos y lo vamos a apagar. Vamos a taparlo. Mis amores ya pasaron 5 minutos y ya nuestro pollo en jocón está listo mis amores. Vieron que delicia, que aroma la que se sale de esta comidita, deliciosísima. Miren. Nosotros ahorita vamos a servirnos un platito y lo vamos a disfrutar. Nosotros la vamos a acompañar con un arrocito blanco. Miren mis amores, así nos ha quedado nuestro jocón guatemalteco. Súper delicioso, nosotros lo estamos acompañando con arrocito blanco, papitas con crema y tortillitas hechas a mano. Miren que coja más deliciosa. Esta es una comida muy típica de Guatemala. Esperamos que les guste, también les pedimos que nos ayuden a compartir, nos regalen sus likes y nos dejen sus comentarios, mis amores. Nosotros ahorita vamos a hacer lo que más nos encanta, que es probar nuestras comidas. Ajá, está delicioso. Voy a probar la salsa. ¿Probar la salsa, mi amor? Está deliciosísima. Mis amores, esto está riquísimo. Está rico. Miren que sabroso está esto, mis amores, miren. Súper delicioso, mis amores. Mis amores, gracias por vernos, por regalarnos esos likes, por dejarnos esos lindos comentarios. Mil, mil gracias, mis amores, porque sin su ayuda nosotros no estaríamos adonde estábamos. Dios me los bendiga. Y si Dios nos permite, nos vemos en el próximo video, mis amores. Adiós.